Cuando no te apoyar, no, grupo estruendo la niña mayor, Dios da juneito. Y esto es el estruendo de Baja Santa, sí señor. Y ahora si agarra otra lejita, y en que no traiga pareja, descarra el arrecho, descarra el arrecho. Y vamos, ya lo vamos, ya lo pensamos, descarra. ¡Farecito, farecito, farecito! Acá para el club de fans, mi manera de querer, para darse el barquillo, para todas las otras chicas, alegando para mi ver el nombre, para las dos capitas. ¡Farecito! Acá para el Dr. Noé, el Pisteco Presumido. Y que se viene con su camisa típica, orgullosa en el Pisteco, viejo. ¡Farecito, vendedora! ¡Y vamos, ya lo pensamos! ¡Farecito, de cuarta! ¡Farecito, de cuarta! ¡Farecito, como el diablo! ¡Fanquia, del 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 diablo! ¡No podrás! ¡Ajuxta, de cuarta! ¡No es en el glamour! ¡Fanquia, vanle! ¡Ahí está, pregifado, por supuesto! ¡Fanquia, del chico, de acortada, mi gente bonita! que por allá se dejó venir hoy en esta noche para los que hayan aficionado para los que hayan aficionado que me regalen un pinche grito chingón esta noche gritan bien despacito por ahí compadre gritan bien despacito yo sabía que la gente de Linda Vista gritan pero con productos de gallina el grito de Linda Vista dice hasta un pinche gallo me salió es que como venía con un producto por ahí compadre venía con gallo hasta el caño ahora seguimos el estreno de Guamacaso el estreno y que te paso de gallo para elevación saluzita, saluzita pariente para la nuestra señora en Samo Interno y como achicón dé el chiste brazo a la querida a la querida a la querida a la querida a la herida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Va ella Vigente! ¡De la Vista a un Santiago! ¡Arriba a esa gente! ¡Fondillosamente Justaca! ¡Sí, señor! No se la damos a la riqueza, bonita ¡Eso! Aquí estamos compadre, por supuesto, señoras y señores, vamos a echar desmadres ¿Quiénes quieren echar desmadres esta noche? ¡Eso chico! Vamos a estar viendo, por ahí compadrito, el primer desmadre de la noche va a ser lo siguiente De los cables para acá, de los cables para acá, sepárense por favor, de los cables para acá De los cables para este lado Queremos pura gente pintosa, pura gente gritona, pura gente chingona ¡De este lado están los pobres! La gente humilde, la gente gritona, la gente fiestera, la gente borracha Y de este lado, y de este lado estamos los ricos Que le podemos pagar todo lo que queramos a esos señores Ah, sí, pues a ver, pítenos unas chelas, cabrones, a ver si es cierto Ahorita, ahorita vemos eso Para eso me gustaba, puros de lengua, puros de lengua A ver muchachos, los que estamos de este lado, ya saben, somos los humildes Los que ahí no andamos de presumidos Pero eso sí, vi a pinches alegres y vi a pinches borrachos ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El que no grita lo pasamos por ese lado porque se siente rico ¿Sale? El grito chingón de los padres, dice Ahora viene el grito más chingón, el grito de los ricos El grito de los padres, el grito de los ricos Los ricos, los ricos, los ricos Mi hermano Mi hermana que tiene que ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi hermana también Vamos a echarles madre, mi hermana Soy el bonito, dice